Vamos a quedar con eso, de todas maneras Pues me puedo aumentar 1500 Así que tenía 2000, vamos a ver Y me va a retirar, ah no pero mentira Soy un minarmad así que no me hace Nada, 2000 Pum, no me retira, soy un minarmad No puedo hacer nada Y ahora si con nuestro cantante lo eliminamos Taco directo, pum Eso es lo bueno De ese vato, no me puede retirar Suficientemente nada, entonces va Hola que tal, se nos va aquí con otro video De Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo los Escritorio Boss, los Dex Bots Los Mini Gundams Estos monstruos salen de la Última caja y son puras cartas Erres y Enes Ahora, no se los va a vender como un deck Super bueno, porque la verdad es que No es tan bueno, tienen un gran potencial Porque se puede aumentar un buen Su ataque, pero De ahí en fuera, no pueden hacer Mucho que digamos, no se pueden defender, de hecho Por eso es que están viendo varias cartas Staples abajo Pero bueno, eso sí, en los primeros turnos Una vez que sacas a los monstruos Pueden hacer grandes cosas Ya que se pueden incrementar hasta 5000 O incluso más de ataque Así que, pues va Y no nada más eso, sí Como tienen un texto muy grande Cada uno de ellos tiene un texto muy grande Muchas personas les da hueva leerlos Porque son diferentes Y vas a tener como 3 diferentes en el campo Y o una de dos O pierden por límite de tiempo O simplemente no las leen Te atacan y pum Los destruyes automáticamente Entonces, eso es lo bueno de este deck Si estás en menos de leyenda Yo creo que te va a servir muy bien Para subir a esta leyenda Ya una vez ahí Yo creo que la gente ya va a saber Más o menos como jugarles Por lo tanto, no te va a servir tanto Pero bueno, habiendo dicho esto Este deck es básicamente Para divertirte un rato Para salirte del meta Y que aún así sea bueno Que puedas seguir ganando duelos Vamos a empezar a explicar el deck Lo primero tenemos a Escritorio Bot Número 4 Esta carta lo que puede hacer es Tiras un Escritorio Bot De tu deck al cementerio Y con eso Este gana ataque igual A las estrellas Por 500 creo que era Si, por 500 Entonces básicamente Lo que quieres hacer es Tirar a este de 9 estrellas Para que te amende 4500 de ataque Y ya tenga 5000 Puedas pasar por cualquier cosa Lo único malo Es que El turno que haces eso Tu oponente no recibe Daño de batalla Por el resto del turno Eso quiere decir que Si usas este efecto Y aunque ataques directamente Con cualquier otro No va a recibir absolutamente Nada de daño de batalla Así que Hay que tener cuidado con eso Pero con él Te puedes quitar fácilmente A cualquier oponente Ah, y otra cosa Cuando él destruye A un monstruo al oponente Puedes convocar A dos monstruos De tu cementerio Entonces Eso es lo que lo hace bueno Porque puedes tirar En un solo turno A tu monstruo Más poderoso Que es el nivel 9 Y luego convocarlo De modo especial Ahora si ¿Cuál es el efecto De este vato? ¿Por qué es que es muy bueno? Si es que nada más Tiene 500 de ataque y defensa Bueno Porque puedes Activar su efecto Y él gana el ataque De todos los escritorios Bots Que estén en el campo En ese turno Lo único malo Es que Él es el único Que puede atacar Esa vez Lo bueno Es que si vas a hacer daño Con él Este no es como el rojo El de nivel 4 Que no puede hacer daño A batalla Este si puede hacer daño A batalla Y la otra cosa positiva Es que esta carta Es como un armade Tu oponente No puede activar Absolutamente Nada En respuesta Al ataque Entonces No te puede activar Ninguna carta de trampa No te puede activar Una carta de magia Y no te puede activar Tampoco Monstruos de efecto Entonces puedes destruir Cualquier cosa Sin necesidad De preocuparte Y bueno Tu dirás Oye pero si Todos los escritorios No más tienen 500 Y si activo el efecto De este para aumentar El ataque Pues no puede hacer daño A batalla Entonces para que quiero Todos estos Bueno porque este Lo que puede hacer Es aumentarle 500 puntos de ataque A cualquier escritorio bot El que tu selecciones Por cada escritorio bot En el campo Eso quiere decir Si no tienes a este Puedes aumentar el 500 de ataque Si tienes a 3 escritorio bots Puedes aumentarle A un escritorio bot 1500 de ataque No nada más esto Este El de nivel 3 También es muy importante Por eso se lleva 3 Por el hecho de que Puede convocar A otro escritorio bot De modo especial Desde el deck Una vez que es convocado A modo normal Convocas desde el deck Otro monstruo Entonces es muy buen acelerador Puedes sacar otro monstruo Y ya tienes el efecto Para que te aumentes 1000 de ataque Y bueno Los últimos dos La verdad es que Están más de relleno Que de cualquier otra cosa Esta carta Cuando es invocada De modo especial Eso quiere decir Cuando es invocada De modo especial Por el efecto del nivel 3 Puedes añadir Otro escritorio bot De el deck A tu mano Entonces ya con eso Puedes añadir A cualquiera de estos O incluso al de nivel 3 Otra vez Y aparte de eso Todos los monstruos De tipo máquina Aumentan 500 de ataque Y de defensa Entonces pues Le puedes bustear Aún más Y por último Tenemos al cantante Cantante De nivel 1 La verdad es que Lo estoy metiendo Nada más de extra Ustedes pueden quitarlo Simplemente lo estoy metiendo Para poder meter Los sincros Pueden meter a Otro de estos No hay ningún problema Entonces pues Lo único para lo que se pone Es por ser cantante Y para poder hacer Los sincros La verdad es que Nunca va a ser los sincros No creo No creo nunca hacer Este sincros Así que vale Simplemente está ahí Por si las moscas Por si necesitas destruir Alguna carta en el campo Puedes hacerlo con esta carta Y todas las demás Simplemente son Para rellenar Porque podemos hacer Un monstruo de nivel 3 Podemos hacer un monstruo De nivel 4 O podemos hacer un monstruo De nivel 5 Por eso es que están así Y bueno Rellenamos Básicamente Las mejores cartas Son cartas Staples Porque para que se defiendan Un poco Si no No vas a poder hacer nada Entonces Auger de Trapa Exclusa Y Paleozoicos También son muy buenos Y también tienes Las cartas limitadas a 2 Ya que Pues está libre el deck Puedes meter controladores O como son tipos máquinas Puedes usar minas de pulso También estoy metiendo Una carta para convocar De modo especial Desde el deck En caso de que saques Desde turno 1 A este O a este Y no te sirva de mucho Puedes usar esta carta Y listo Pero la verdad es que es un poco situacional Incluso podrás quitar a estos güeyes Y listo Y bueno También tenemos cartas para revivir En todo caso Ya que Como dije Los decks bots Se benefician Entre más decks bots Tengas en el campo Entonces por eso es que tenemos cartas para revivir Igual pueden usar Invertir el límite Es otra carta que puede revivir Monstruos débiles Así que Está perfecto Y por último ¿Qué habilidad Puedes usar? La habilidad más recomendable Es Cambios Pero eso siempre y cuando tengas Ciclones del cosmos Porque son muy útiles Para quitarte los puntos de vida Y poder activar la habilidad Si tienes mínimo Dos ciclones del cosmos Mete la habilidad de cambios Te va a ser muy útil Para poder regresar a esta carta ¿Por qué? Porque nunca la quieres en tu mano Siempre la quieres en tu deck Ya sea para usarlo como Un boost Para tu 004 O ya sea para convocarlo especialmente Con el efecto del 003 Entonces Por eso mismo Siempre quieres tener a este en tu deck Nunca lo quieres en tu mano Si tienes uno Mejor no usa Ciclones del cosmos Y mejor usa vinculaciones ¿Por qué vinculaciones? Por lo mismo Porque se benefician mucho De tener varios monstruos en el campo Entonces En el momento que usas vinculaciones Todos tus monstruos Van a tener 300 extra de ataque Bueno Si tienes los 3 monstruos Y ya con eso Este va a ganar Esos 300 de cada uno Va a tener 900 extra Gracias a vinculaciones Pero bueno Basta explicaciones Vámonos directo A lo que son los duelos Vamos a darle Tenemos a los Gundams Tenemos a los Gundams Así que Uff Ensalada de 30 cartas Tengo miedo Para los que ya Ya me han visto jugar Siempre que juego Contra una ensalada De 30 cartas Siempre me ganan Efecto Si Como ya tengo uno De nivel 3 Yo creo que voy a convocar Al de nivel 9 Boom Espero que no lea mis cartas Rezo por eso Y listo Terminamos turno Con el efecto de nivel 3 Tenemos hasta 1500 ataques Por cada uno Ah también Otro efecto de este wey Es que puedes destruir A otro monstruo Uy Nel perro Ponte boca abajo Ponte boca abajo Nani Tiene algo para activar Tiene una carta de juego Rápido Ponte boca abajo 500 de defensa Vale Me asustó Dije No voy a tener Las cartas de equipo Y pues Nel Tiene una carta de juego Rápido Hmm Doble renacimiento Poderoso Vale Igual Como había empezado Con el 4 Igual pude haberlo convocado Y pues activar su efecto Y luego ya cuando destruyera un monstruo Voy a haberse usado Pero eso generalmente lo guardo Para Si es Nosotros vamos segundo Y nada más tenemos ese monstruo Entonces vale Batalla Oh shit Se me va a activar el efecto De este wey Pero bueno Tenemos hasta 2000 de ataque Así que vale Activamos el efecto de este Lo pasamos a este Boom Destruimos Y atacamos con todo Vamos a ver si no No sale con algo sorpresivo Ok Contra los enemigos No hay ningún problema Lo podría asustar Con este Este ataque Lo podría asustar De que Boom Lo chateo Hasta 5000 Y dice No manches Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que hace Vamos 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 Tenemos doble Renacimiento Por si las moscas Y en caso De que nos ayuden Nuestros monstruos Podemos Salvarlo Ciclón doble Parece que no tiene Ningún monstruo Porque si no Lo hubiera usado Antes Si tiene el monstruo Vale Si ataca la defensa Pues va De hecho puedo Puedo aumentar También ataque y defensa Si Ataque y defensa Lolazo Me ataca Creo que no sabía Que podía activarlo En cualquier turno Boom Eso es lo bueno Casi nadie quiere leer Todo el texto Y pues ganas fácil El secreto De este deck No está en su alto ataque Ni tampoco En el poder Convocar Monstros de moda especial Desde el deck Gracias al de nivel 3 Sino más bien En que casi nadie Lee las cartas Así que pues vale Tengo mala mano También Vamos a poner esta Boca arriba Porque tenemos Minas de pulso Esto más Hacemos un buen De cosas Para Defendernos un rato Digo Lo malo de este deck Es eso mismo Que si no sacamos El de nivel 3 O el de nivel 4 No podemos hacer Absolutamente Nada Entonces nada más Tenemos 6 cartas Que pueden hacer algo Si no sacamos Una de esas 6 GG Pero en teoría Como son 6 Deberíamos sacar Una siempre Ponte boca abajo Para que te pueda Destrozar Con Mil de ataque Vamos vato No tenemos No tenemos Todo el día Uff Al fin Escritorio Bot Ahora si Me conviene Muchísimo Sacar al Del nivel 9 Escritorio Bot Lo malo Es Si lo voy a sacar Por deloles Por deloles Tiene algo Activable Tiene algo Activable Y mis monstruos Llegan hasta 2000 Así que Vale Batalla Que pedo Que le está pensando Contra El orden Enemigos Vale Vamos a ponernos En modo defensa Será el del nivel 9 Nope Pone a ese vato Wup Y Pues fácilmente Podemos destrozar Con el que sea Con el que sea Perfecto Nosotros mismos Boom Atacamos No puede activar nada Que no sepa No lo ha leido Pero que no lo sepa Que no lo sepa Tenemos 2000 De defensa Uff Y aparte Con los 1500 Sexta 3500 De defensa Y aparte Minas de pulso En todo caso Sejamos un monstruo Podemos hacer un sincro Sincro Shokan Vamos a ver Este wey No me deja activar Efectos Efectos de monstruo Así que Antes de que Ataque Tengo que tirar El efecto del monstruo Nani El hacha El hacha Ok vale No es afectado No puede seleccionar Con efectos Ok vale No lo voy a seleccionar Dispel What the hell Oh Tiene Tiene al golem Tiene al golem Es al chile Tiene al golem En la mano No puedo creerlo Minas de pulso Papu Y listo Va a decir Oh fuck Fácilmente puedo Estrasarlo con este Al golem Bueno Al reactor Más bien Obviamente Lo primero que hacemos Es poner este En modo ataque Activamos el efecto Se lo ponemos A quien sea También se lo podemos Poner a este Y mira De hecho Ya con este Tengo 3500 Pues si Vale Boom Nada más para asustarlo Y listo Ya en el siguiente turno Le voy a decir Ah si a huevo Puedo destrozarlo Con mi otro monstruo Y vamos a decirle Nope Choc testa Ok ok Mis 700 Puedo sacar otro Ah cierto Lo había sacado No es que había sacado La otra carta Con esta Le voy a sacar La carta mágica Yo había pensado Que había sacado El reactor Pero no No saco el reactor Si es inteligente Va a atacar Primero con este A cualquiera De estos dos De hecho A este De preferencia Y luego ya Con este Al otro Vamos que tenemos Doble arrasamiento What the hell What the hell Aquí tenemos Va a querer atacar Va a querer atacar Uno de estos dos Estoy seguro Y va a decir Ah si con este Voy a ir Le puedo destrozar Al otro No hay ningún problema Vale Destruye a ese Efecto Puedo destruir Una carta Más bien No puedo Activar cartas Efecto Efecto De escritorio Bot Nope No soy destruido Y de una vez Vamos a decirle Ya perdiste Vato Boom Me había esperado A ver que sacaba Entonces Te voy a esperar A ver que saco Aún no pierdes Ten fe en ti Clon del cosmos Para usar O de hecho Tengo la habilidad Todavía Última habilidad No la necesito Ahorita No necesito El ciclón del cosmos Ahorita Otro escritorio Bot Por eso quería Esperarme Para poder hacer esto Vamos a activar La habilidad Ponemos a nuestro Monstruo Boom Vamos a activar La habilidad Ponemos a nuestro Monstruo Boom Y dices Holy crap Tanto poderío En una vez Vamos a activar La habilidad Boom 4600 Mocos 2900 de daño Ouchies Y ya no puedo hacer Nada Porque ahora si que Tengo estos dos No puedo hacer Absolutamente Nada Si me ataca Un monstruo Tengo 3000 Ataque extra Obviamente no voy a atacar A este porque tiene 4600 Pero si me ataca Estos dos Cualquiera de esos dos También se salvan Porque entre los dos Se dan ataque Vale Pueblo mágico Ah Sabes que es lo malo Que no puedo activar Los efectos Eso es lo malo No puedo activar Los efectos Cuando me ataque Entra en batalla Le ponemos a este Ah ya Ya se rindió Vale Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que hayan visto El poder de los Escritorio bots Como dije No son tan poderosas Pero bueno Ahí le hacen la pelea Es un deck divertido Para salirse De el meta Y que pues Si está decente Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también no olviden Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Pues que a los amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!